Restobar como en casa. Compartir en familia es nuestro mayor placer. En torno a una rica comida casera, hemos logrado cautivar los paladares de nuestros clientes nacionales y extranjeros. Contamos con amplios espacios para eventos sociales e instancias especiales. Como en casa. Agradece su preferencia por nuestros 25 años en la ciudad de Linares.